Cristian Nodal es hipnotizado por Mr. John Millon en donde ya estuvimos viendo por ahí este videito y es que también este videito estuvo causando muchos comentarios diciendo que pues Cristian no era reciente y que decían que pues no era de hace pues de hace algunos días puede ser de hace algunos meses ya que muchos estuvieron observando la manera en la que Cristian Nodal en ese momento pues fue hipnotizado por John Millon así que pues muchos empezaron a comentar que Cristian Nodal tenía una controversia ahí en los comentarios diciendo que no podía ser real ya que Cristian Nodal en ese momento pues se veía que no tenía pues tatuajes en la cara ustedes saben que Cristian Nodal ahorita en el rostro pues él estaba tallando con esto de borrar los tatuajes que se ha hecho en el rostro así que pues en ese momento se veía que no tenía ningún tatuaje en el rostro pero yo los dejo aquí también para que ustedes comenten y si es reciente o si era antes o no lo sé estamos confundidos porque el estilo que trae Cristian Nodal pues se ve tal igual ahí como luce en ese momento que no tenía ningún tatuaje en el rostro que no tenía ningún tatuaje en el rostro que no tenía ningún tatuaje en el rostro pero después no quiero y no quiero más es que ahorita sos no es mi floreo yo tengo un destino que me ha cambiado que no me he buscado en el rostro que no me he buscado en el rostro y no me he buscado en el rostro Siga respirando, no quito del cuello, no quito, otra vez, igual a eso, siga igual, otra vez, vamos a pasar recto, otra vez con los ojos y todo, ya está saliendo mucho, se puso una violeta, que no se quiere, no se daño, dole el aire y siga respirando, Siga respirando por la boca, dole el aire y siga respirando, al respirar correctamente, en este momento usted empezará a sentirse más tranquilo, más seguro, en la carne, más con la vida, más con sí mismo, como sobre todo el Padre, con Dios nuestro Señor, a partir de ahora, si ya se han cometido los dos, se rompe la barrera mental y empezará a descargar, es el mejor de usted, nadie es el mejor que usted, Siga respirando, creativo, innovador, paz, 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 así que qué opinan ustedes amigos, ustedes también creen que sea reciente o que ya pasó, porque pues la verdad pues sí se ve ahí como que Cristian Nodal ya no tiene tatuajes, aunque hemos visto que Cristian Nodal pues ha querido borrarse esos tatuajes del rostro, él ya no quiere tener esos tatuajes que la verdad pues sí se le veían muy mal y que yo creo que se verá mil veces mejor si él no tuviera esos tatuajes en el rostro, que pues la verdad el estilo que trae en estos momentos y lo que ha cambiado, Cristian Nodal se ve súper bien, así que qué opinan ustedes también creen que ese video sea reciente o pues ya tiene meses atrás antes de que Nodal se tatuara el rostro.